Bueno, tenemos una llamada, se llama Bolainas, hola Bolainas, están en vivo, dinos cuál es tu problema. Primero que nada me llamo Bolainas López, pues quería comentarles que me gusta mi hijastra. Bienvenidos mis chiquirulos, chiquirulis y agentes, hoy veremos el show de lo más oscuro del hoyo. En donde nuestros conductores analizarán videos para darnos consejos de lo que no tenemos que hacer, además que apoyarán a jóvenes que pueden marcar al programa y se les dará un consejo de vida. Que comience este show de lo más oscuro del hoyo. Un mundo ideal, caballeros en doyaco, cuando lanzan su ataque. Hola público y personas que nos están viendo, bienvenidos al primer episodio de lo más oscuro del hoyo, mi nombre es Dayana Café. Hola, mi nombre es Arian. Hola mi nombre es Deku, gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es señor Gato, soy el que estaré contestando el teléfono. Las llamadas que recibamos, las atenderemos y ayudaremos a todos, bueno que comience este show. Bueno veremos el primer video, y daremos nuestro análisis corre video. ¡Suscríbete al canal! Pero que mamada acabo de ver, una jovencita de 15 años haciendo eso, no, 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 nunca hagan eso mis niñas, ya que nunca faltara el pendejo que te grabe de lejos haciendo esas locuras, mejor vayan a un lugar donde nadie los vea. Primero que nada está bien buena, yo tengo una sonrisa dura y larga, pero si fuera el hombre, me levanto y me voy, por respeto, ya que me gusta el respeto, respétense hombres. Compa, como ve esa morra, la plebita que está excitando, yo soy inocente, le diría a mi esposa, por eso los hombres de hoy somos atacados, ya que nosotros nos portamos bien, en este caso el no hizo nada. Bueno ahí viene este otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay mucha de su madre Primero que nada, pendejo, vale mierda, machista, come mierda y mis niñas que van a cumplir 15 años Nunca se tomen fotos al lado de una alberca, piensen un poquito Tengo un papa así de pendejo, que podría pasar Por eso siempre con sus amigas tomando hasta el amanecer, perra madre llame No pues esta cabrón Bajo de peso, para verme mamado con las amigas de mi hija Segundo si sé que puedo caerme en una pinche alberga Pues me tomo las fotos en el jardín Total si me caigo del piso no paso Yo siento la verdad desde mi corazón que la cago la quinceañera Primero pinche vestido Segundo si ya sabe que su papa esta medio pendejo Pues pido las fotos en el jardín con mi amiga Y a mi padre lo mando a la verga Ya que me daría pena salir con él Así, dignidad hay que tener dignidad puta madre Bueno veremos el último vídeo Y luego tenemos una llamada Tengo dos horas haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Tengo dos horas haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho se monta Es una loca, no se controla La quiere en su nuca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la folle en el patio de su casa Pide el chapuque cada rato Se alarga de la uni, follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Tengo dos horas haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Tengo dos horas haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me... Primero que nada pinche mesera puta Porque coquetearle al hombre Ni siquiera se ve de dinero Por lo menos algo, deporte Nunca vayan a coquetearle a un hombre con su novia enfrente Menos si no se ve con dinero Dios mío, la juventud de hoy Yo creo en este caso La mesera hacía su chamba Tan normal como cualquiera Además el hombre fue todo un caballero Siempre actúen así hombres Su novia se vuelve toxica Mejor que se acabe la relación ahí Pues yo no vi más que... Una puta mesera pasándose de lista con el novio Lo que hizo la novia de mandarlo a la verga Fue lo correcto Ya que tenemos que tener dignidad y valores Nunca se dejen mujeres Bueno, tenemos una llamada Se llama Bolainas Hola Bolainas, están en vivo Dinos cuál es tu problema Primero que nada me llamo Bolainas López Pues quería comentarles que me gusta mi hijastra Pues como la cuide desde pequeña No quiero que nadie más la tenga Entonces siento el deber como padrastro estar con ella y dejar a su madre Así mi hijastra tiene 30 años Aclaro Hola Bolainas Primero, pendejo o enfermo de mierda Cuidaste a tu hijastra Tienes que verla como tu hija No mames Ten tantito cerebro puto Claro que no tienes que andar con ella Es más aléjate de esa familia Mira Bolainas Si tu hijastra está bonita La quiere todo mundo Pues tienes que sacrificarte Casarte con ella Para que nadie más la toque Tienes ese derecho divino del Dios Kira Hola Bolainas Primero que nada Una pregunta ¿Tienes dinero? Si tengo Y mucho dinero Muy bien ¿Cuántos años tienes? Tengo 65 años Aunque me siento de 20 años Y última pregunta ¿Eres norteño? Si soy de Monterrey Viva el norte Por tu ADN Siempre se casan entre primos Y ahora con sus hijastras Pues creo que Lo que quiere es vivir bien Sin hacer nada Pues si se consiguió su sugar dadai Adelante Tienen mi bendición Adelante Bolainas Gracias por todo Me sirvió sus consejos Ahora iré a buscar una iglesia Que tengan bendiciones todos Bueno público Este fue el show Gracias por acompañarnos Y no sean un puto enfermo Como Bolainas Por favor También si te gusta el dinero No te cases con tu padrastro Nos vemos en el siguiente show Hasta la victoria siempre Ya saben Yo soy el grifo 13 compas Sacan nombre compas Que le voy a andar sacando A la verga Que es suave Uno dos horas Haciendo lo que rico Oh De las chicas ¡Gracias!